Don Agustín Foseca, otro de nuestros emprendedores de la vereda Casablanca, don Agustín. Bueno, ¿qué estás recibiendo en estos momentos y cuál es su emprendimiento? Muchas gracias. Estoy recibiendo una motuazada y mi emprendimiento es lechuca, o sea, hortaliza. Vamos a sembrar ajo, cebolla, también vamos a ver si cultivamos papa, también papa, cubios. O sea, una comida limpia para toda la familia y para vender, para tener, para vender. Muy agradecido, ¿verdad?, porque es un emprendimiento, una cosa muy importantísima para nosotros los campesinos. Mejor dicho, ahorita no están ayudando a un quinceañero con sus cinco quince, sino que están ayudando a una familia, a una vereda, a una comunidad completa. Muchas gracias, muy agradecido, estoy muy agradecido por todo. Mira, Agustín, el tractor. Hay dos tractores nuevos también para nuestros campesinos, además de todo esto de Capital Semilla, todos estos emprendimientos y todos esos proyectos que tiene la Gerencia de Desarrollo Económico. Hay con Mauricio, que te acompaña, ha acompañado este municipio todo el tiempo con esas manos laboriosas. Gracias a Dios. Gracias a Dios, contamos con personas importantes como el gerente Juan Miguel, con el señor Mauricio, con personas muy importantes que no lo miran, y como siempre lo he dicho, no lo miran a uno por encima del hombro. Muy agradecido. Además, tú eres un superactor. Tú haces parte del grupo de teatro, haces parte del emprendimiento, escribes. ¿Qué más haces, Agustín? Es que hay que estar activos para así mantener con salud, mantener una mentiría. Es cierto, todavía hay mucha vida por delante y para que le enseñes. La idea es que tú enseñes esto a tu familia, a los jóvenes, a los niños, para que quede en ellos también todo ese aprendizaje que tú tienes.